ALFVE 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 Estas fueron algunas de las últimas imágenes que nos regaló regaló Perú y con ellas bordeando el lago Titicaca llegamos a Bolivia. ¿Qué pasa? Nada. ¿Todo bien? Sí. ¿Que vais a casa? Sí. Nada, a correr. ¡Correr! ¡A correr! Acabamos de cumplir 35.000 kilómetros de... ¿Quién me iba a decir que yo aguantaría tanto? Ya sé que es solo un número, pero son casi seis meses ya. Bueno, hay que celebrarlo, ¿no? Lago Titicaca, Isla del Sol. A casi 4.000 metros estamos. Pues nada, estoy en Copacabana y este es Daniel. Mucho gusto. ¿Qué tal? Amorito. Este es el único lugar que vais a encontrar en Copacabana con espíritu motero. Totalmente. Kilómetro cero. Kilómetro cero. Aquí viaja todo. La gente se detiene y te habla de que... ¿Dónde eres tú? ¿Por qué estás viajando en moto? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Y en ese aspecto es muy lindo Bolivia. Boliviano no es muy común de que viaje... Boliviano no viaja mucho. En Perú es buena sensación parecida. Como que te miran... Todo. Pasas con la moto y se quedan así... Te sientes como un poco... Fuera de lugar, ¿no? Sí. Bolivia empezamos a acostumbrarse a manejar motos de 250, 200. En primer lugar, una moto de 800, 650 y es... ¡Uh, qué moto! Me tenía como un respeto especial antes de entrar. Me imponía mucho más que Chile o Argentina, ¿sabes? Sí, porque tenía la sensación de que iba a ser más difícil o que iba a ser mucho más... Un reto... Como por las carreteras que igual no serían tan buenas... Son... Es un buen reto... Y el camino de la muerte... ¿Por qué? Sí... No tenemos algo que corra... El último obstáculo que nos va a poner el lago Titicaca... Este cruce... Que se hace un ferry... Vamos a partir de ahí... Directo a La Paz... Ciento y pico kilómetros. No tenemos más... Ok... ¡Oh... Sin nada jeje! ¡A fuerza, a fuerza! Sin duda el barco más que jodido que he pillado hasta la fecha. De verdad que no sé ni por dónde empezar a hablar de lo que fue la llegada a La Paz. Tanto estrés que apenas me acordé de sacar la cámara. Y lo primero que grabé fueron estas imágenes bastante más relajantes y esta reacción. Entrar en La Paz ha sido como una de las peores experiencias de todo este viaje. Una maldita pesadilla. Para que me entendáis voy a intentar hacer un esquema. Me gustaría deciros que fue algo como esto. Pero por desgracia lo que recuerdo es más bien algo como esto. Bueno, vale. Me he pasado un poquito. Pero vamos a rebobinar unas fotos porque vais a ver el lugar exacto de los hechos y os voy a explicar lo que pasó. Páralo, páralo ahí. Este es el lugar. Estamos en El Alto. Punto de acceso a La Paz. Un barrio bastante caótico como veis en la foto. Pues bien, el momento en el que yo entré habría que añadir algunos autobuses más. Así. Sí, algunos más. Unos pocos más. 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 Ahí. Perfecto. Por supuesto que también había mucha más gente y animales. Y entre todo este bloqueo estamos yo y Alfreda intentando encontrar un camino de salida. Por ahí. Perfecto. Exacto. Es indudable que las experiencias que uno tenga en un lugar son las que marcan tu opinión futura sobre ese lugar más que ninguna otra cosa. Y basándome en eso, mi opinión sobre La Paz no debería ser muy buena, ya que pocas horas después empezaría mi segundo suplicio personal. Os voy a regalar un segundo esquema para explicarlo. Vaya locura. Estamos en un hostal de La Paz. Ese soy yo. No sé, supongo que no hace falta explicar nada más. El tema es que me quedé con esta carita. Con estas tintas estoy en La Paz después de tres o cuatro días que llevo aquí, en esta cama. Básicamente, de aquí al lavabo, sin apenas comer y, bueno. Sintiéndome un poco de solo, la verdad, en esta situación. Creo que es de los momentos más duros del viaje hasta ahora. No era nada. Espero que se pase ya, porque realmente quiero seguir ya. La Paz era un sitio donde no quería estar más de dos o tres días y ahora estoy aquí con la única compañía de televisión española. No era nada. Bueno, tampoco vamos a dramatizar. Fueron días duros, es innegable, pero no hay mal que por bien no venga. Y gracias a esto conocí a Trevor. Sin duda se avecinaban días mucho mejores, entre ellos los de la escapada al salario de Bikini, pero eso es otra historia. Hasta el jueves que viene, amigos.